Vamos a contar una historia. ¿Cuál? La del príncipe heredero al trono de las espadas. ¡Otra vez! ¿Usted iba en el tren? Yo iba en el tren. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Dentro! ¿Has visto cómo no pasa nada? Es muy fácil. ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Fuera! 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 Fuera, 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 fuera... No, perdón, fuera, fuera... ¿Y desde que ibas a trabajar tú? ¿De puta? Ay, yo de puta Oye, usted Usted es de camiseta blanca ¿Tú de qué color eres? Naranja, rojo, verde, azul Amarillo, ¿tú de qué color? No, no, que no, que no, que yo Yo señora soy Cristian ¿Qué vas a hacer con Cristiano Ronaldo? ¡No de juego! 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 ¡Y me dijeron que es un bebé! ¡Pero en 30 de diciembre! ¡Es año 27 me dijeron, 3, 2, 3, y 10! ¡Ay mis niños, ¡Ay mis niños queridos! ¡Ahhh! La vida es de sentimiento frágil y desprotegida, la malicia de los hombres indiferente camina, la vida es de sentimiento frágil y desprotegida. ¡Deberíamos! ¡No! ¡Que quemas! ¡Que quemas! ¡Que quemas! ¡No! 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 ¡Esto es! ¡No! 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 Con dinero, con café, con dinero, con dinero, con dinero, con dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!